Bien, son 30 cuentas que en conjunto tienen unos 50 millones de dólares desembolsados por nada más que la constructora Odebrecht a varios políticos de Perú, Ecuador y Panamá, así como a testaferros suyos. En el caso de los políticos de Panamá son 8 cuentas bloqueadas en las que habían unos 33.5 millones de los 50 millones de dólares congelados. El diario El País ha revelado que todas las figuras que estaban detrás de estas cuentas eran del círculo del expresidente Ricardo Martinelli. El bloqueo ordenado por una jueza alcanzó cuatro sociedades a nombre de los padres del exministro Demetrio Papadimitriou y las cuentas tenían más de 205 mil dólares. La justicia andorrana cree que el dinero lo depositó Odebrecht como pago por sobornos. Lo congelado es apenas una fracción de los 12 millones de dólares que Odebrecht habría hecho desfilar por los bancos de Andorra para los Papadimitriou. Pero no es el único al que le han bloqueado las cuentas. También figura el empresario Roberto Brin, una figura cercana a los Martinelli. Tiene 15 millones de dólares en Andorra que ahora no podrá tocar. El diario El País asegura que a la lista se suma Gabriel Alvarado, un empresario conectado a uno de los hijos del expresidente Martinelli, en prisión tras haber reconocido que lavaron dinero de coimas de Odebrecht. Alvarado tiene bloqueados otros 11 millones de dólares. El cuarto es José Luis Villanueva. Confeso de haber ocultado dinero de Odebrecht para el exministro Frank de Lima. Tiene cerca de 2 millones congelados, casi el mismo monto que Olmedo Méndez, otra figura que la justicia de ese país vincula con de Lima. Todas las figuras a las que se les ha bloqueado las cuentas en Andorra aceptaron en Panamá su participación en el esquema de lavado de dinero de Odebrecht o están siendo investigados. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Gracias, Nick.